De Graham Bell a Bill Gates Los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe Buenas, hoy entramos en un sector completamente diferente del que hemos venido hablando entramos en un mundo femenino entramos con una mujer que supo entender el tiempo en el que vivió anticiparse al tiempo en el que viviría que supo dar la expresión estética a cambios profundos que se estaban dando en la vida de las mujeres es una historia de simplemente María es una historia como la duquesa de la calle Duke, la señora Trotter que hace tiempo recorría en una serie inglesa es una historia como de Evita Perón también es una historia de una mujer que sale de la nada que llega a convertirse en el personaje más chic, más celebrado, más popular, más exitoso, más empresarialmente exitoso también y en una mujer que simbolizó las épocas de cambios y la llegada de una nueva moda para las mujeres que iban a trabajar para las mujeres que más adelante tendrían que quedarse con los Estados Unidos cuando llegara la guerra y con Europa cuando llegara la guerra una mujer que conoció los cambios de los tiempos y que tuvo la constancia y las agallas para salir adelante con un estilo estético absolutamente propio Coco Chanel esta chica Gabrielle Bonner Chanel le decían Coco cuando chiquita nace en el campo nace su historia esta es una pura telenovela pura historia de telenovela pues así de una chica que viene de la nada que estuvo en los orfanatos y que va a llegar a codearse con Picasso con Stravinsky con Nisadora Duncan con todos los grandes de su época con los duques con los condes con los personajes más notorios del siglo ella va a llegar digamos a ocupar niveles inimaginables para sus más humildes orígenes por eso es que decimos que es una historia como la de simplemente María o como la de la señora Trotter en la duquesa de la calle Duke o como la de Eva Perón porque viene así de la nada viene de donde arrancaron estas mujeres que llegaron a vivir en universos infinitamente distintos aquellos en los cuales nacieron que se hicieron a pulso que les tocó pues la dura batalla por la vida esta mujer era la madre de ella era la hija del portero de un edificio donde donde vivió su padre Albert Chanel él era un vendedor ambulante un vendedor de esos de un visitador médico digamos un agente viajero y este agente viajero que iba de lugar en lugar se quedó en el invierno del 81 se quedó en en un edificio en Coupière y allá conoció a Jeanne de Vol y que era la la hermana era la hermana menor del casero del dueño del edificio y se estuvo con ella y después en 1882 él se fue siguió viajando y la dejó de 19 años y embarazada entonces ella trató de de buscarlo ella ella tiene su hijo en una en una taberna pública y nace Julia que es la mayor la hermana mayor de de Coco y él no se casó con con Jean en esa época y más adelante ellos se vuelven a encontrar en Samur y allí en Samur es cuando él le hace el otro que llaman en esa época en agosto y le digamos la vuelve a dejar embarazada y en agosto 19 de 1883 nace nace Coco Chanel ella va a vivir de 1883 a 1971 va a ser una vida larguísima larguísima y le van a tocar las transformaciones más fundamentales de este siglo y entonces ella va a tener pues una vida bastante digamos la infancia es bastante miserable ellos se van después para el campo y ella va a estar en una escuela en una escuela cristiana y no tenía documentaciones para probar de quién era hija sus padres se vienen a casar un año después de que ella naciera pero tendrían una vida errante por la profesión y la naturaleza del padre que era un agente viajero algunas veces iban con ellas y otras veces no entonces a ella terminan metiéndola más bien en un orfanato y su madre enferma con una vida bastante ruda que le tocó enferma y muere en la primavera de 1895 cuando tenía 33 años y deja este par de chiquitas por ahí en el mundo entonces a ella la meten en un convento de monjas en un orfanato de monjas en en aubetzin y allá va a pasar sus primeros años y luego va a ir a un escudo en un colegio en Molón y durante estos años entonces ella aprende a coser que es lo único que aprendían en los conventos aprenden a coser y y ella pasa las vacaciones con su tía Julia quien tiene una pasión impresionante por los sombreros y ella empieza a introducirse en el arte de los sombreros empieza a hacer sombreros con su tía Julia y ella era tenía una capacidad de aprendizaje y de atención muy grande entonces empieza a absorber todo lo que ella ve y empieza a tratar de coser cositas y y al principio ropa para bebés y para las damas una costurera así digamos de puerta en puerta pues que hace una costurera de esos de esas costureras que uno ve de pequeños de pequeños trabajos que tienen que que tienen que trabajar muchísimo para la supervivencia y luego empieza a trabajar en un almacén y al empezar a trabajar en un almacén empieza ya a conoce un oficial y ese oficial empieza por primera vez a mostrarle el mundo nocturno el mundo de los de los nightclubs y el mundo de las de las tabernas digamos pero de los de los clubes de cierto tipo de de nivel entonces ella después pero ella ella quiere siempre buscar algo diferente digamos ella tiene una meta en la cabeza del tipo de vida que ella quiere tener y el tipo de historias que ella quiere vivir y está siempre pendiente de lo que le pueda permitir acercarse cada vez más a su sueño ella tiene un sueño en la vida como un proyecto muy claro hacia donde ella va y lo va construyendo a lo largo de su vida entonces ella intenta ser cantante en la rotonde que era un un bar y ella cantaba una canción que era como con coco rico y de ahí parecen decirle que parece que viene el nombre de coco que le decían y que con el cual la conocerían el resto de la vida después ella en 1906 se va a mudar a Vichy para establecerse como cantante pero su voz no es lo suficientemente buena y los grandes nightclubs no le dan a ella la oportunidad parecería que no no tiene el talento para eso entonces ella sigue cosiendo vestidos y sigue cosiendo vestidos para las artistas ya empieza pero luego al no poder al no poder establecerse en Vichy vuelve otra vez a Mulan y allá se queda tratando de buscar y allá un viejo admirador de ella porque hombres va a tener ella pero todos los que usted quiera siempre va a estar rodeada de hombres y los hombres van a desempeñar papeles muy importantes en su vida ella nunca se casó tuvo amantes como Arroz y muchos le ayudaron en muchas épocas de su vida este era un antiguo admirador que se llamaba Etienne Balsam y él la lleva a vivir con él a un lugar al chateau de Rojalier y la mete en la sociedad y empieza a verla y la mete digamos en los chateaus y en las tabernas donde todavía no era bien visto que las mujeres que las señoras bien estuvieran pero si eran hay una hay una época como de especies de cortesanas que es la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que eran estas chicas educadas o estas chicas que vivían de las fortunas de los grandes caballeros nobles de los hijos de papi y que no eran exactamente damas de sociedad pero si se codeaban con la sociedad y tenían eran como cortesanas entonces en una categoría intermedia de mujeres que no eran las mujeres socialmente más respetadas pero si eran admitidas en la vida de sociedad y podían llegar a lugares donde las mujeres muy decentes tampoco podían ir Gabriela está Gabriel Coco Chanel está por ahí en el límite entre una cosa y otra ¿sí? entre frecuentar el mundo de las grandes damas y estar en el mundo de las cortesanas y entonces ella visitaba estos chateos y estos lugares estas y allá pues ella va a estar va a estar con este hombre que era aficionado a los caballos entonces este hombre que era aficionado a los caballos la enseña a montar a caballo y ella es la primera mujer es de las primeras mujeres que empieza a montar a caballo hay que para poder entender la vida de Coco Chanel hay que entender cómo era la vida de las mujeres en esa época y uno no se la cree era la época de las sillas volteadas donde las damas tenían que montar de medio lado quédense así sentaditos unas media hora y verá cómo se entiezan entonces esas sillas de medio lado que eran incomodísimas que era donde donde montaban las damas ella es de las primeras mujeres que monta caballo como se monta caballo es decir montada encima del caballo lo que llamarían ahorcajadas entonces ella empieza a diseñar los pantalones la moda para montar a caballo esta es una época en que las mujeres empiezan a montar a caballo a trabajar empiezan a fumar primero en privado fumar en público ya era un desafío inclusive las transformaciones han llegado a niveles tan grandes que hasta se podían retirar podían continuar en la mesa después de terminada la cena que era cuando los señores hablaban o sea el punto de partida de la mujer en esa época venía de todo el rezago de la era victoriana venía de ser objetos absolutamente decorativos vestidas con los más con los más complicados atavíos que no les permitía caminar porque la idea no era ni que caminaran ni que pensaran sino que lucieran entonces estas mujeres que se ven de finales del siglo es una época muy convulsiva porque esta es la época en que empiezan a finales del siglo XIX la oleada de los movimientos sufragistas empiezan a pedir el voto para la mujer y empieza digamos como la primera parte de lo que van a ser los movimientos feministas a lo largo del siglo XX que vienen a lograr la mayoría de sus reivindicaciones hacia los años 70 es decir se pasa en la mitad del siglo en todas estas reivindicaciones pero aquí en los años en la primera parte en los primeros 10 entre los 10 20 y 30 los primeros 30 años del siglo XX los cambios en la mujer son grandísimos porque al empezar la mujer a trabajar la ropa que necesita es ropa cada vez más fina más sencilla porque es una ropa con la que la mujer se puede mover entonces lo primero que desaparece cuando vienen las grandes transformaciones es el corset al desaparecer el corset la mujer no solamente puede respirarlo cual es una novedad sino que además puede tener ropa que se ajuste a la forma de su cuerpo una ropa mucho más natural que se pueda sentir sobre el cuerpo y no a través del corset que era una cosa complicadísima eso digamos hoy por hoy sería como un aparato ortopédico permanente era lo que era tener un corset en esa época entonces desaparece el corset esto es equivalente a la época en que se hace la revolución china y las damas nobles se les quitan las vendas de los pies las damas nobles en la sociedad confusionista china tenían los pies vendados para que no les crecieran y de esa manera fueran más sensuales y más atractivos al tener los pies vendados no podían caminar y no podían trabajar porque era imposible moverse era producía dolores permanentes entonces cuando llega la revolución Mao dirá que las mujeres son la mitad del cielo y que sin la mitad del cielo como los chinos son los hijos del cielo sin la mitad del cielo no puede haber cielo entonces le quitan las vendas a las mujeres y las incorporan a la revolución y eso les va a dar la libertad que el confusionismo nunca les permitió análogamente a estas transformaciones la quitada del corset la incorporación de la mujer a la vida laboral y la y la búsqueda de proyectos vitales antes inconcebibles son las transformaciones que surgen en tiempos de Coco Chanel y ella hará de todos estos cambios una moda y una estética del vestido que esté a tono con los tiempos de transformaciones son tiempos en los cuales se están dando cambios a una estructura que llevaba dos mil años casi inalterable que era la estructura del rol de la mujer entonces son tiempos en que personajes como Virginia Woolf empiezan a plantear la idea de que las mujeres tengan un mundo propio una habitación propia lo llamaba ella en que las mujeres tuvieran derecho a una opinión a una a una perspectiva crítica sobre el mundo sobre la política que no estuvieran vetadas de los temas en los cuales los hombres eran versados que no estuvieran marginadas de la de la educación y de la cultura que era de lo que más se les marginaba entonces son épocas en que son las épocas en que se escribe también en que D. H. Lawrence escribe el amante Lady Shatterley una novela que muestra la sensualidad de una mujer al enamorarse de un guardabosques y como una lady casada con un hombre noble paralítico se enamora de un guardabosques y su amor experimenta un viaje hacia la sensualidad femenina esa novela fue prohibida por 40 años en Inglaterra y hoy por hoy pues se lee y no hace ni cosquillas pero en su época pues no es que no hagan ni cosquillas es una descripción profunda de la sensualidad femenina pero en aquella época era un desafío mucho mayor al que estaban dispuestos a tolerar así que duró 40 años prohibido el amante de Lady Shatterley es una época en que se están desafiando los límites de lo que se consideraba la posición de la mujer en la sociedad hasta antes de estos primeros años del siglo XX solo las cortesanas que estaban metidas definitivamente en el oficio de vivir del dinero de los hombres en forma profesional digamos solamente las cortesanas podían acceder al mundo que las mujeres las esposas no tenían hasta esta época la posibilidad de participación de la mujer en la sociedad era mínima y estaban totalmente restringidas al campo de la crianza y al campo de las labores domésticas ahora es la época en que las mujeres van a trabajar entonces así como a las chinas les quitan las vendas para que trabajen a las mujeres les quitan el corset la ropa se tiene que hacer por lo tanto mucho más sencilla todas estas plumas gigantescas estas lentejuelas esta cantidad de estos vestuarios tan aparatosos que uno le ve a Gloria Swanson y a las grandes divas del cine mudo empiezan a desaparecer y van a ser sustituidos por trazos sencillos el modelo sastre que es una chaqueta casi masculina con una falda es lo que va a introducir Coco Chanel ella va ella va a entender esto va a mezclar las joyas de fantasía con las joyas de verdad y va a introducir la fantasía al introducir las joyas de fantasía cualquier mujer se podía poner collares porque no tenían que ser perlas auténticas y legítimas y oro anteriormente las joyas estaban reservadas solamente a las mujeres de altísima posición social porque valían una cantidad de dinero Coco Chanel le va a hacer a la mujer de la calle accesible la muda de las grandes de las grandes duquesas porque va a popularizar el vestido lo va a hacer mucho más sencillo en ese sentido ella va a democratizar el concepto de la muda pero también va a revolucionar la alta costura digamos va a trabajar en varios planos y va a entender conceptualmente la época en la que ella va a vivir y le va a dar una estética y sus trazos son los fundamentales de ahí en adelante los grandes costureos del siglo XX de una u otra manera van a reproducir lo que ella diseñó ella fue la que impuso el negro como un color elegante y hoy por hoy sigue siendo el negro tanto elegante como alternativo como ponqueto como marginal digamos todo el mundo que se expresa a través de lo que quiera que quiera significar en su simbología cotidiana lo hace a través del negro entonces el negro es un traje desde cóctel hasta el traje en que se visten las chicas metaleras entonces esa concepción del negro es la moda de Coco Chanel entonces esta mujer lo que hace es entender esa época entender que las mujeres van a trabajar los grandes sombreros de plumas llenos de adornos y recargadísimos van a desaparecer por una muy sencilla y hermosa razón el cine usted no podía ir a cine con un sombrero de esos porque no dejaba ver al de atrás así de simple o sea por eso es que es tan difícil ir a cine con Marge Simpson entonces la idea es que por eso van a aparecer los pequeños sombreritos en forma de honguito muy sencillos que permiten al de adelante ver la pantalla están transformándose las cosas en la vida cotidiana a principios del siglo XX y eso es una característica de todo este siglo la transformación real y tangible de la vida cotidiana es digamos son las esferas en las cuales más profunda y más visiblemente se ven las transformaciones de todo este convulsivísimo siglo que está terminando entonces en un comienzo empieza la era del cine y ya para ir a ver cine pues usted no se podía llevar el archisombrero porque no podía ver la película sino usted entonces al trabajar usted por ejemplo le empieza a aparecer el automóvil entonces las chicas tienen que montar en automóvil eso supone un tipo de vestido que sea lo suficientemente cómodo para que usted se pueda subir en automóvil alto como eran los automóviles de esa época ¿sí? engorroso de subir con esos entonces usted tiene que tener un vestido adecuado para el automóvil un vestido un atuendo adecuado para montar a caballo ahora que las mujeres están montando a caballo a horcajadas como se decía que era el escándalo mayor que Manuelita Sáenz montaba en esa época así en su época y eso era absolutamente escandaloso y la cuestionaba moralmente ante la sociedad la forma como montaba a caballo todos estos tabús que la cultura judio-cristiana atribuyó al cuerpo de la mujer y al vestuario y a la sexualidad y a la expresión de su cuerpo empiezan por primera vez a cuestionarse en las épocas de los años 10 y 20 que son los tiempos del mayor esplendor de Coco Chanel también le van a tocar los bailes locos que van a traer una forma de movimiento frenética que son el charleston por un lado y el tango por el otro el tango venido del arrabal considerado en sus orígenes música de muy mala fama a ambos lados del delta como diría Galeano nacido de los solares de los emigrantes en Buenos Aires mezcla de milonga y toda esta toda esta nostalgia que había traído de ultramar de las grandes migraciones el tango empieza a escucharse en todas partes y la sensualidad con que se bailaba empieza a ser vista con malos ojos por parte de la moral imperante pero se da y todo el mundo empieza a sentirse entusiasmado por los nuevos ritmos que combinan el frenesí del charleston con la sensualidad explícita del tango toda esta es la época de Coco Chanel a ella le tocan los momentos más claves de las transformaciones de la mujer y como va a vivir casi todo el siglo pero ella es uno de los de los agentes de transformación entonces ella va a conocer a Etienne y con Etienne ella va a vivir esta vida va a entrar al mundo digamos a un mundo social al cual ella no hubiera podido acceder por su origen de clase que eso es lo que decimos que la la hace la hace digamos análoga con mujeres como Evita o como o como la señora Trotter que son mujeres que nacen con una en un en un medio social absolutamente adverso y que quieren proponerse otro tipo de vida y que luchan abrazo partido para lograrla y lo logran contra viento y marea son digamos mujeres ejemplares en el sentido en que a través de un tesón y una constancia muy grande logran prodigios imposibles de pensar para una muchacha humilde como ellas eran en un momento en que las clases sociales estaban diferenciadísimas y que era casi inalterable la estructura de las clases y la movilidad social era poco menos que imposible en esa época ellas desafían todo desafían su condición de mujer desafían su condición económica desafían su condición de huérfanas y empiezan a salir adelante hasta llegar a los niveles más altos de los sueños posibles en esa época y a crear unos mayores entonces ella siempre tuvo ayuda de los hombres pero esa ayuda ella la capitalizó con su trabajo entonces ella va a vivir con Etienne y se va a familiarizar con el mundo de los caballos y va a crear un estilo para montar a caballo pero luego esa vida no parece satisfacerle ella vestía con mucha sencillez porque le aterraba que la miraran como una mujer mantenida entonces ella vestida con sencillez y no hacía ningún tipo de alarde ningún tipo de lujos para no ser mirada como se miraba a las cortesanas que tenían su supervivencia subordinada estrictamente a la capacidad que tuvieran para explotar un hombre a ella eso no le parecía y por eso la sencillez que va a ser parte de su estilo va a ser parte de su moda ella siempre creó para complacerse a sí misma y eso complacía a las demás entonces después de después del tiempo de los caballos en 1909 ella ya tiene 26 y va a conocer a un inglés a Arthur Cappell que ella apoyará ella apodará Boy es una manera de decirle muchacho y que era uno de los amigos de Etienne ella lo conoció en casa pues lo conoció en compañía de Etienne él este hombre Arthur Cappell va a ser definitivo en la vida de ella va a ser va a ser un hombre de alta alcurnia un hombre noble y va a estar con ella mucho tiempo y la va a llevar a ponerse digamos en la tarea de sacar adelante y explotar sus talentos entonces tendrá con ella un apartamento en París y allá él la va a relacionar públicamente la va a dar a conocer la va a convertir en una mujer de sociedad la va a terminar de educar y allá la va a llevar a que ella diseñe a que haga sus sombreros a que empiece a hacerla empiece a hacerla la a diseñar el tipo de ropa que ella va a diseñar y finalmente le presta el dinero le da un capital que le presta de planta para que ella pueda comprar un almacén en la calle Cambon en el 21 Cambon de París que va a ser donde de ahí en adelante quedará su la casa de Cocosional para siempre entonces él la va a meter en el mundo de la fotografía de las creaciones de las revistas de moda y le va metiendo diferentes nuevos intereses en la vida la enseña a bailar y le enseña la danza y la va a presentar a Isadora Duncan y a todos sus amigos bohemios y ella va a conocer un tipo de vida digamos fascinante pero ella ya tiene digamos la va a ser cada vez más cosmopolita él la convierte en una mujer de mundo eso es lo que hace Capel la convierte en una mujer de mundo en una mujer cosmopolita y le va a dar el dinero para que ella emprenda su propio negocio y sea autónoma va a ser un personaje clave en la vida de ella y la va a presentar pues a todos los actores y a los cantantes de la época y allí ella va a conocer a una actriz Gabrielle Dorciat y esa actriz a ella la va a vestir al vestirla y al llevar ella sus modelos en las obras de teatro empiezan a conocerse en los círculos de París el estilo de diseño de Coco Chanel ya estamos en las épocas de 1912 y los teatros de Bodeville de París empiezan a lucir los modelos que había creado Coco Chanel con sus sombreros de paja y sus estilos sencillos y elegantes sus sombreros empiezan a ser fotografiados y al ser fotografiados empiezan a darse a conocer y ella va desarrollando un estilo de elegancia sobria un estilo de elegancia en la cual una mujer está muy bien vestida pero no hay nada llamativo en su figura como no sea una silueta sencillamente elegante con la ayuda de Capel ella va a ser cada vez más conocida va a abrir otro almacén en otra de las calles de París va a empezar a tener empleadas va a empezar a ser detenido en cuenta por los caricaturistas que empiezan a ilustrar las publicaciones y empieza ella a establecer este paralelo este sinónimo de elegancia ligado a su nombre a través de los trazos ella se inventa las faldas plisadas se inventa mezcla las fibras sintéticas con las fibras naturales y aprovecha los nuevos materiales que salían al mercado en esa época aparece un material que es una lana que es el jersey y ella empieza a trabajar con el suéter cómodo de jersey aparece otro material que es el rayón que es esta esta mezcla entonces ya no son solo mezclas con las sedas y todo eso pero son materiales que las mujeres mucho más fácilmente podían adquirir que una seda china o bordados de la india que eran tan complicados entonces ella ella va digamos va a entrar en el mundo de la alta costura va a empezar a trabajar con modelos vivas antes se trabajaba con maniquís antes la moda se expresaba a través de los maniquís pero ella va a empezar a trabajar con las modelos las modelos originalmente se empezaron a popularizar como dobles inicialmente las modelos eran dobles de las damas sobre las cuales se cosían los vestidos para quienes eran diseñados entonces se conseguía una modelo una mujer de la misma talla de la lady a quien se le estaba diseñando el vestido para que no hubiera que probárselo tantas veces entonces la modelo era como una especie de maniquí pues les decían dobles exactamente lo mismo que los dobles del cine que usted los ve que son los que hacen las escenas peligrosas y se botan de los barrancos y se queman y se matan en las motos las modelos eran las que aguantaban los puyazos de los alfileres ellas eran las que lucían los trajes que iban a ser diseñados para las ladies Coco Chanel trabaja con las modelos como formas vivas de mostrar sus diseños y esto hará del modelaje una de las de las carreras fundamentales en la estética de este siglo ahora dicen las malas lenguas que era una explotadora con las modelos despiadada y que las ponía a conseguirse les pagaba muy poco para que el resto del dinero lo pudieran conseguir como a bien tuvieran teniendo en cuenta que el cuerpo las acompañaba entonces también se dice de eso digamos que era que había sido particularmente dura con estas chicas con las cuales ella trabajaba y ella es una empresaria se va volviendo una empresaria se va volviendo una empresaria de la moda a través primero de la ayuda económica que recibe de Capel pero de su gran talento para entender la época en la cual ella vivía y la utilización de las modelos le va a dar a su moda digamos a su vestuario una vistosidad y una manera de demostrarse que antes no existía ella va a crear los lineamientos de lo que va a ser la moda digamos los patrones fundamentales los va a crear ella hasta que la industria de la moda después se va a convertir en una cosa multimillonaria una mega industria que mueve millones de dólares y que va a moldear el estilo estético los sueños y las fantasías de las personas y cada seis meses administra lo que deben tener o lo que deben ser o como deben lucir ella da los rasgos característicos de lo que va a ser la moda de los tiempos de las sociedades industriales en las sociedades industriales las mujeres trabajan las mujeres tienen una vida activa entonces el vestuario va a cambiar porque ya no ya no es para lucirlo solamente sino para sentirse cómoda para caminar por las calles acuérdense que antes las mujeres rarísima vez caminaban por las calles y menos solas ahora montarán en los transportes públicos montarán en los automóviles y en los tiempos de la guerra como tanta gente murió acuérdense que la guerra es peligrosísima para los hombres porque ellos son las víctimas los mata entonces cuando mueren toda esta cantidad de hombres una generación entera entre los 14 y los 40 años morirá en la primera guerra mundial las mujeres van a tener que trabajar porque no hay hombres y hay que sacar adelante las sociedades y esas mujeres necesitan otro tipo de vestido esas mujeres también tendrán pantalones los pantalones de sus maridos entonces Coco Chanel diseña una moda para todas estas transformaciones sus modelos sus vestidos parecen lo que están necesitando las mujeres que están entrando en un rol y en una forma de vida completamente diferente a la que a la que existía hasta antes en el mundo de la mujer el mundo de la mujer era totalmente restringido en las costumbres sociales en todo tipo de digamos de participación en la sociedad y ella va a ser uno de los agentes de transformación uno de los agentes que refleja a través de la moda y también incita a las transformaciones a través de la estética que ella va a proponer por eso la fantasía ella digamos su moda democratiza la elegancia en la mujer y a la vez impone lo que va a ser el estilo en la alta costura ella digamos a dos niveles va a trabajar para la mujer común y corriente ella va a vestir a la mujer común y corriente pero también ella va a dar la pauta en los salones de alta costura en los círculos más refinados de París allí en todos estos lugares Coco Chanel es la que va a dar el estilo trajes ligeramente masculinos lo que se llamaba el garzón que era garzón significa muchacho cortes ligeramente militares son los que se imponen durante las dos guerras la primera y la segunda donde donde pues era un continente entero movilizado en armas lo cual hacía que la tradición militar en ese momento fuera particularmente importante porque era una guerra mundial entonces ella continúa con sus casas de modas y va a abrir otras casas de modas y todo esto digamos con la ayuda de Capel con la Capel junto a ella Capel apoyándola y va a estar muy cerca y la va la va a introducir en toda la sociedad es la época también en la que las mujeres se pueden bañar en vestido de baño en las playas cosa que resulta pues absolutamente novedosa y por lo demás vistosa en esa época porque y ella es la que diseña los vestidos de baño entonces esos vestidos de baño que uno ve en los 20 que son como bombachitos y que son como que son un poquito digamos holgados esos son tanto como los otros de rayas y todo eso son diseños que va a ser Coco Chanel o sea ella diseña la ropa para el nuevo mundo en que las mujeres están entrando lo diseña para las que trabajan para las que montan a caballo para las que se bañan en la playa para una vida activa y plena que la mujer no podía tener antes diseña Coco Chanel lo diseña para los salones para los cocteles también y diseña el traje sastre fundamentalmente la idea del traje sastre es de Coco Chanel de la falda plisada del jersey del suéter del suéter largo de los collares de perlas sintéticas del rayón la mayoría de la moda que digamos que se conoce como la la los referentes más clásicos del vestido aún en esta época son trazos y líneas y siluetas diseñadas por Coco Chanel entonces de ahí ella ella va a ir a Londres y va a pasar mucho tiempo en Londres con Capel pero todavía todavía tiene todo su centro en París y hay un momento en que ella ella va a seguir adelante con su porque él en un momento dado le da porque como él es un hombre de él es un hombre digamos un hombre noble y tiene una alta alcurnia le da por casarse en ese sentido su vida es muy parecida a la de la señora Trotter la mujer de la duquesa de la calle Duke quien se mete en el mundo de la alta cocina y estará enamorada toda su vida de Lord Haslamer y Lord Haslamer llegará a casarse porque así lo imponen las reglas de la realeza Capel se va a casar y ella va a sentir esto como una puñalada entonces ella se va a casar con una mujer de su alcurnia y se seguirá viendo Coco al principio queda grave y él se seguirá viendo con ella cuando vaya a París entonces ella va a seguir adelante con su casa de modas porque ya tiene una profesión tiene un mundo y tiene una manera de ser independiente entonces el amor con él la va a marcar toda la vida porque es el punto de comienzo desde donde ella pudo ser capaz de desarrollar sus estilos va a abrir casas en Villarritz en Villarritz Francia también va a ser va a ser casas y va a tener ya en ese momento más de 60 empleados y empieza a poder pagarle la deuda que le tenía a Capel y con eso digamos ya ella empieza a ser totalmente independiente porque todo lo que ella digamos lo que fue invertido en ella ella lo va a poder recapitalizar y entonces empieza a trabajar con los materiales del tricote y de la lana y a manufacturar ya ella este jersey permite que la lana sea tejida a máquina la lana tejida a máquina es mucho más uniforme la lana tejida a mano es más gruesa y más burda hoy por hoy lo que es tejido a mano es más apreciado pero en las épocas de los furores de la revolución industrial los tejidos a máquina eran particularmente novedosos entonces el jersey lo que se llama el jersey el jersey es esta lana que se teje a máquina y que es suave y delgadita ese material es el que ella va a usar para sus chaquetas tipo sastre o para sus suéteres largos y para las faldas pisadas el tricote ella lo tomó de los pantalones de la ropa interior de los hombres ustedes habrán visto en las películas de vaqueros que debajo de los blue jeans y debajo del pantalón y del chaleco tienen una ropa interior que los cubre totalmente hasta los pies que es beige es sabana y que es chistosísima esa es la ropa para los inviernos de ese material de la ropa interior de los vaqueros es que ella va a sacar los suéteres o sea lo que ella tiene es una imaginación para entender las texturas y los tiempos ella logra tejer una estética una textura un material con un tiempo histórico y hacer de ese tejido la representación de lo que la mujer quería hacer en los momentos en que se le estaba empezando en que se estaba empezando a abrir un mundo que antes le estaba desde todo punto de vista vetado entonces ella hace eso va a trabajar con ese material va a trabajar con el rayón le va a cambiar los colores no va a ser beige el jersey sino rojo va a crear va a crear toda clase de estilos con eso y las faldas van subiendo cada vez más van subiendo las faldas y a medida que suben las faldas va subiendo la fama de Chanel y después va a ser la gran inversión de su vida que es la de los perfumes con un amigo químico va a desarrollar un perfume que tiene una gran cantidad de jazmín cuando le dijeron que el jazmín era muy caro dijeron pues échele más eso va a ser va a ser costoso y va a tener un diseño muy sencillo comparado digamos con lo con lo sofisticado y con lo aparatoso de los frascos de perfume este tiene un diseño muy sencillo un aroma muy suave y a la vez muy dulce digamos muy agradable que va a llevar el nombre de Chanel número 5 con el perfume Chanel número 5 ella va a asegurar de allí en adelante su permanencia y su puesto en el mundo de la moda ella pasa de los sombreros a las fibras sintéticas de las fibras sintéticas a los perfumes cada vez tiene casas con mayor cantidad de empleados ya digamos hay un equipo de gente trabajando para ella mientras ella diseña mientras ella diseña los elegantes trajes negros mientras ella diseña todo este tipo de nuevas miradas de nuevas estéticas de lo que va a ser la moda en el siglo XX Coco Chanel va a desarrollar una fama impresionante ya en esa época sus vestidos se venderán a 3000 francos se venderán en grandes fortunas pero también serán los vestidos que podrán utilizar las mujeres de la calle las mujeres comunes y corrientes que a través de la línea y del trazo de las siluetas de Chanel encuentran una nueva forma de expresión es muy importante el vestido de la mujer cuando se están dando estas grandes transformaciones porque forman parte así como formaron parte de sus cadenas en tiempos en que toda la bisutería las convertía casi en maniquís vivientes forman parte de su liberación y de su entrada al mundo en tiempos en que la moda revela esta nueva disponibilidad para entrar de una manera mucho más activa y participativa en el llamado mundo de los hombres en las conversaciones en las discusiones en esto de fumar que es cuando se vuelve digamos fumar por el simbolismo que tenía se va a volver después un hábito muy grande precisamente por lo restringido que estaba socialmente ella va generando este mundo de la moda entonces va empezando a abrir diferentes casas va desarrollando otras industrias va proyectando su equipo de trabajo va proyectando su esencia su perfume que eso lo va a hacer con un químico y va transformando el concepto de estética que se va a tener de ahí en adelante la moda como es actualmente son básicamente los trazos que ella creó o sea ella es la que da los lineamientos de la moda en este siglo las colecciones de verano y primavera la forma de mostrarlas en pasarelas todo esto ella lo va desarrollando digamos tenía una imaginación que era capaz de abrirle espacios a sus diseños tenía un gusto súper refinado que llegó a asimilar la palabra chic y la palabra elegante y la palabra de digamos los toques de distinción con la figura de Coco Chanel era pues una mujer muy pero muy elegante y ese todo ese viaje cosmopolita que le dio su tiempo con Capel la va a convertir en una mujer sofisticada o sea todo digamos todo lo que no no fue en su origen llega a convertirse un poco después como con la elegancia con la que Eva Perón se presentaría en Europa después de haber sido una corista de Arrabal y de Bodeville en ese sentido análogo esta huerfanita de las de los conventos de monjas se va a convertir en la mujer más elegante de Europa más chic más sofisticada va a ser pues el símbolo de una mujer verdaderamente elegante este Lord con el que ella va a estar tanto tiempo Capel decía ella decía que mujeres de alcurnia y de alta sociedad van a haber muchas pero Coco Chanel no es sino ella entonces ahora a ella también le toca una época después de la primera guerra mundial desaparece la nobleza porque la mayoría de los caballeros nobles se fueron a la guerra y murieron allá entonces porque es el tiempo en que caen las grandes dinastías porque es el fin de la era de los Habsburgo de la era de los Romanov de la era de las grandes dinastías que habían gobernado Austria, Hungría Rusia, Alemania que habían gobernado el mundo europeo durante los 600 años anteriores toda la era del siglo XIX la era victoriana la época de Sisi Emperatriz toda la época legendaria de la nobleza que se veía en las elegantes casas rusas en los trajes de San Petersburgo todo eso desaparece con la primera guerra mundial un mundo completamente diferente un mundo marcado por el surgimiento de las jóvenes repúblicas por las soledades revolucionarias por las reclamaciones sociales un mundo convulsionado y distinto surge después de la primera guerra mundial un mundo enfebrecido también por los nuevos ritmos del charleston y el tango asqueado por la masacre generalizada y aniquilante de la primera guerra mundial que llevó a los artistas a pensar que la civilización había sido un error y había que comenzar de nuevo y de nuevo era la primera palabra que un niño decía en cualquier idioma que era dada y por eso surge el dadaísmo en una época en la que se creía que si el mundo de la razón era el que había llevado la hecatombe habría que empezar a bucear en el psicoanálisis para encontrar las verdaderas causas del comportamiento humano es el tiempo de la revolución psicoanalítica de freud y es el tiempo en que los surrealistas intentan a través del arte dar una visión de un discurso no lineal no racional sobre el actuar humano por eso decían que el surrealismo era el encuentro de una máquina de coser con un paraguas sobre una mesa de disección con estos personajes con Picasso con los surrealistas con las grandes vanguardias artísticas en la época en que las vanguardias empiezan a perfilarse como los verdaderos portadores del espíritu de una época que necesita entenderse es con los que se va a codear Coco Chanel ese es el mundo que ella va a conocer pero ella digamos ella no era una feminista en el sentido estricto ella no no podemos decir que hubiera sido una sufragista no no para nada ella viviera en el mundo de la alta costura de los salones y de y de los y de los hombres pero ella si crea la estética para esos tiempos y en esa medida contribuye a las transformaciones culturales que se están dando en el mundo femenino entonces ella crea es digamos las sufragistas ya las mujeres que habían librado esas grandes rebeliones de principios de finales del siglo y comienzos de este siglo las mujeres que van a trabajar van a llevar la moda de Coco Chanel y en esa medida ella se inserta en toda esta era de transformaciones de una manera indeleble que es la estética la moda como las canciones marcan una época ustedes pueden saber exactamente en qué época se desarrolló un invento un tiempo solo por la moda es la moda la que le dice a uno en qué época de la historia esos son los referentes más claros entonces sobre la moda se dicen muchas cosas dicen que las mujeres necias siguen la moda las pretenciosas la exageran pero que las mujeres de buen gusto pactan con ella decía la marquesa de Chalet de Coco Chanel decía que todo lo que era de moda pasaba de moda la moda es efímera esa es otra de sus condiciones sé que lo paradójico es que la moda como fenómeno social anuncia un éxito desde que anuncia su éxito ya anuncia su caída su consagración y sus funerales decía decía Lola Cabrón dice que que la moda es la pugna entre el instinto natural de vestirse y el instinto natural de desnudarse decía otro de los grandes diseñadores las modas son legítimas en las cosas menores como el vestido en el pensamiento y en las artes son abominables decía Ernesto Sábato y decía después de todo que es la moda desde el punto de vista artístico una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses era la cáustica manera de referirse a ella de Oscar Wilde entonces aquí se va desarrollando desde una estética hasta una industria una industria que hoy por hoy es de las industrias más digamos que más cantidad de capital mueve en el mundo que es la industria de la moda la industria de las pasarelas la industria de las colecciones de diferentes temporadas la moda se va a volver una programación estética que de una u otra manera va a uniformar o atender a uniformar la sociedad cada seis meses en diferentes periodos va a irradiar en el mundo empieza en París entonces cuando se habla de la moda de París cuando se habla de las casas de alta costura se está hablando de Coco Chanel cuando se habla de la industria de la moda se está hablando de Coco Chanel porque ella es la que va a desarrollar a través de los talleres la industria de la moda como tal cuando se habla de la elegancia y la sencillez se está hablando de ella porque ella va a desarrollar ella tiene una capacidad industrial una capacidad empresarial una capacidad de supervivencia porque también es una superviviente y tiene una capacidad de digamos un talento para hacer sistemáticos y plausibles sus sueños sus diseños para buscarse un lugar en un mundo donde no había lugar para mujeres como ella para desafiar toda clase de convencionalismos con la mayor elegancia y la mayor sencillez en un mundo donde el desafío de los convencionalismos se cobraba caramente o sea los patrones de vida de las mujeres estaban marcados por la exclusión salir de esa exclusión que es una especie de prisión social y entrar a formar parte de un mundo deliberante de un mundo activo de un mundo que requería otro tipo de actitud es lo que a ella le va a tocar y lo que ella va a diseñar entonces ella va a combinar su capacidad de sueño su creatividad su exquisito sentido estético con su talento empresarial y con la con la parte de inversión que le va a dar Apple ella va a poder crear las tiendas de modas y eso le va a dar la independencia económica y no solamente la independencia económica si no se lo va a permitir la fortuna le va a permitir el éxito después llegará la segunda guerra mundial y ya vienen digamos las otras partes del siglo donde lo que sucede son los rezagos de lo que ella hizo en esos primeros años del siglo XX entre el 16 y el 30 más o menos ella se va a retirar en el 45 antes pasa una cosa que ella la va a marcar muchísimo en una de las idas a Cannes y a París para verla que Capel hacía después de su matrimonio se accidentó y se mató la muerte de Capel la va a dejar destrozada y va a ser como uno de los recuerdos más dolorosos de su vida pero él la dejó digamos lo suficientemente organizada para ser ya una mujer de éxito cuando él muere ella ya tiene una carrera ya tiene un nombre ya tiene una fama ya tiene toda una un lugar en el mundo que le permite que su vida continúe cuando se ha extinguido la él pero él es una de las marcas indelebles que hay en la historia sentimental de esta mujer entonces ella después durante la segunda guerra mundial ella va a cerrar el taller además en esa época digamos el relacionarse con los alemanes era una cosa muy complicada eso después va a ser considerado traición entonces ella para evitar meterse en estas cosas porque Francia tiene una herida que todavía no ha logrado terminar de sanar muy bien que digamos que es quienes colaboraron y quienes no colaboraron con los alemanes durante la guerra teniendo en cuenta que la mitad de la Francia se rindió y la otra mitad de la Francia no que hubo una Francia de Vichy que fue la que se plegó a la la que se plegó a la dominación alemana y hubo una una Francia libre entonces ella para no meterse en esos asuntos directamente se marginó y cerró sus tiendas durante la época de la guerra entonces ella ya había popularizado ya popularizará después ya hasta el 53 la va a volver a abrir ella popularizará los pantalones para las mujeres la moda del pantalón que le hacía mucho más que hacía mucho más práctica y la movilidad o sea todos los diseños de Coco Chanel están marcados por la movilidad que le da a la mujer una libertad de acción porque también sus cadenas estaban expresadas en sus vestidos esos vestidos que se usaban antes con esos corsets metálicos no solamente con el corset en el torso sino con esas 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 infraestructuras de alambre que se usaban debajo de las faldas no permitían ningún acercamiento hacia la vida entonces de ese entonces a la popularización del pantalón a la ropa deportiva para las mujeres todo esto fue lo que ella introdujo en la moda más adelante inspirado en ella es que se van a hacer los diseños pueta porté la moda lista para llevar entonces ella va a desarrollar todo este tipo de transformaciones y después de después de la guerra reabrirá reabrirá su su casa con colecciones importantísimas y con paños street y con estos paños que son combinados y sus colecciones de ropa sin adornos sencilla y los paños de street y toda esta toda esta mirada digamos que ella va a desarrollar en una permanente innovación estética ella va a morir en 1971 pues imagínese ya viejita viejita hecha una mujer legendaria habiendo conocido los esplendores habiendo conocido las miserias saliendo de la orfandad y de mundos abyectos de donde no parecería salir ningún futuro y considera llegar a acoderse con las vanguardias a transformar el mundo de su tiempo después eran los diseñadores sus diseñadores los que continúen con la casa Chanel después de su muerte los que diseñen le prétaporte que era digamos la ropa para lista para llevar que era uno de los diseños que ella había pensado entonces esto que aparentemente puede resultar para muchos intrascendente y para otros definitivos que es el estar a la moda se convierte en una empresa de las más exitosas del siglo XX una estética de las que refleja las transformaciones en la época en que se empieza a abrir un mundo para la mujer una capacidad de desarrollar todo un sentido de la relación que va a existir entre las mujeres insertas en un tipo de sociedad y la manera como se van a vestir en esa sociedad digamos ella convierte la moda en uno de los renglones fundamentales de la historia del siglo XX y ella va a ser la artífice de todo el aparataje y de todo el andamiaje que hoy es la moda tanto como de las líneas y las siluetas básicas sobre las cuales se va a trabajar el resto del siglo ella es la que se inventó el cuento mejor dicho la original la que patentó la historia patentó la empresa patentó la industria y además llegó a ser pues todo este sinónimo de elegancia un personaje de novela de esas que se comentarían en todos los círculos sociales admirada por muchas criticada por otras adorada por los hombres muere solitaria y envejecida una de las mujeres que dejó su huella en la estética del siglo XX gracias de Graham Bell a Bill Gates los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe